¿Qué es la desafección sobre las políticas de la democracia? No parece claro que esta sea la solución y hay algunos ejemplos claros de que hacerlo así no ha resultado en países que ya transitaron por esa senda. La realidad es que España nunca había destinado tanto presupuesto a atender las demandas sociales ni había gastado tanto en programas sociales de todo tipo. Pese a ello, son múltiples las manifestaciones que se producen, así sea por la sanidad o las pensiones. Y si la educación importase, seguro que también se producirían esas mismas quejas. Lo cierto es que nada de esto funciona razonablemente, como tampoco lo ha hecho en el pasado reciente. España destina a gasto público corriente per cápita más que nunca antes y, por ejemplo, mucho más que en 2007. Ese gasto ha crecido mucho más que el PIB per cápita del país. Nos encontramos, por tanto, en una situación complicada porque a mayor gasto, mayores quejas y no parece que vayan a cesar si, además, vivimos tiempos de movilización partidaria donde en la calle se intenta resolver disputas que deberían solvertarse en el Congreso. Como las soluciones siempre pasan por lo mismo, aumentar el gasto con la pretensión de que en algún momento funcione, nos encontraremos también en un momento en que ya no puedan subirse más los impuestos y nadie en el exterior esté dispuesto a financiar esa sangría. Ya sucedió con Suecia en los 90. Se resolvió con un gran pacto de Estado a derechas e izquierdas para reformar su fabuloso Estado del Bienestar de tal suerte que se instauraron cheques escolares o sanitarios, se convirtieron en cooperativas centros educativos y hospitales y reformaron su sistema de pensiones. Hoy siguen teniendo una gran presión fiscal, pero sus servicios están bien atendidos y sus ciudadanos contentos. Nosotros tenemos tan solo la mitad de ese camino recorrido, elevados impuestos, pero unos servicios que no merecemos.